Te has llevado solo lo que yo quería Y me has dejado bailando bajo la luz del día Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol Te hacías mejor, amores de barra Y un lápiz de labios me he puesto en el baño Colirio en los ojos Pego té de rima en la copa en la mano Calculando a no acercarme demasiado Planeando la manera de manejar tus manos Te comparo con el resto del ganado Y decido dar un paso más Amores de barra Y un lápiz de labios me he puesto en el baño Colirio en los ojos Pego té de rima en la copa en la mano Amores de barra Y un lápiz de labios me he puesto en el baño Colirio en los ojos Pego té de rima en la copa en la mano Y vuelvo a tu lado